Bueno vamos a subir ahora a este trocito que esto es nada, esto es... ¿Te has visto la capa de hielo? ¿Eh? La capa de hielo El hielo no pasa nada, no pasa nada Vamos a subir un buen trecho para arriba No te veo yo No pasa nada Vamos a subir un buen trecho